La cuestión de la musealidad se plantea como casi en maravilla a la construcción del Estado. O sea, ha sido importante la impresión del museo. Ustedes van a ir al Museo de Bellas Artes, por ejemplo, y eso fue construido en 1810, por el centenario. El museo ya existía, nos hablamos de que se colgaba el Museo de Bellas Artes en 1880. Pero, vean ustedes, la gran obra, la gran obra, la centralidad, el centenario de la República fue construido en ese museo. O sea, como que el museo sería la coronación de un acto de vanidad de cargas extraordinarias. Y este museo, la vanidad en un sentido, si ustedes no tuvieran vanidad personal, no sabían quiénes son, nada de lo que definen cada cuadro, si ustedes no entiendan. Este museo, por ejemplo, es un museo privado, tiene su colección. Y los museos privados tienen esta definición de privado, pero de utilidad pública. La cuestión de la utilidad pública es muy importante. Y este museo, donde se tiene su colección, y arriba, ya le explico, funciona así. Ellos ya tenían una posición de su propia colección. O sea, piezas arriba que son de la colección del museo. Pero de aquí para abajo es una colección privada que el museo invita a exhibir. Entonces, son dos colecciones las que de algún modo se combinan. Entonces, en cuanto a esta colección, esta es una colección privada. Entonces, ¿qué es una colección? Es un señor que han quedado ocupado. Ahora, hay distintos tipos de coleccionistas. Hay un tipo de coleccionistas, digamos, como el mal de Dios. Pero indiscriminada, junta, 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 junta. Fíjense, miren, de dos mil piezas de arte que tienen, la verdad es que apenas veis que son buenas. Ah, porque, ¿por qué hacen? Entonces, hay coleccionistas que son como el mal de Dios. O sea, que tienen pura basura. Lo lamento, pero es así. Hay otro tipo de coleccionista que es más orientado. Aun cuando el coleccionismo privado, personal, tiene que ver con los gustos de cada cual. Pero en este caso serían gustos estructurados, muy estructurados. Para decir que el coleccionista sabe mucho, le interesa un periodo de arte, le interesa. O en periodos relativamente largos, determinadas cuestiones importantes, porque son significativas para la historia general. Entonces, en este caso, esta exposición tiene una pequeña chamba. La chamba es que, para poder entenderla, en el supuesto de cómo debería entender la exposición, porque la exposición son como todos los ambiciosos, se necesita ya un conocimiento de la historia del arte chileno. Entonces, ya la exposición como que ya, a ustedes los destruye. Les diría, ya chicos, si ustedes no saben, mejor que lo mismo. Eso sería la, ya. Entonces, hay una primera franja, así que es como el segundo. Como en un museo, tal vez, de todas maneras, porque a la obra, y ustedes, de hecho, hay programas de la católica, con el profesor Salomón, van a venir en visita a Guerrero. Entonces uno dice, oye, los chavos no saben nada. Entonces uno dice ahí, ¿qué pasa? Se tienen que bajar y la vida se van a superar. Entonces, aquí se van a luchar con un montón de obras para que los padres ven en el Niama, y desde que se crean, ni siquiera conocen el libro en el periodo. Pero para eso está el hecho de que se vuelve. O sea, hoy día van a salir, salen igual. ¿Alguna cosa le van a conocer? Lo que yo le puedo sugerir es fijar cómo lo dice. Cuando un señor tiene una colección de, imaginemos, mil cabras, o sea, hay que tomar a lo que se van a hacer yo, porque en el museo también son cuatro salas. Claro, o sea, ven que hay una restricción de carácter absolutamente doméstico. No me cambian más de 60 horas en el museo. Entonces tengo que justificar. ¿Por qué? Ahora ustedes van a aprender a hacerlo. ¿Por qué hago este caso y no otro? Tengo que priorizar y me he dicho la misma de la vida. O sea, tengo que fijar. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso es el trabajo del curador. En el fondo, uno organiza una exposición, pero lo más importante de la exposición es quizá el criterio. El criterio de luz. Entonces, claro, yo inventé cuatro ejes, así que son, sí, bastante clásicos, bastante universales. El rachato, el dibujo, los viajeros, las cosas así. y les tengo que comentar que lo hice pensando en una verdad. o sea, como todo el mundo lo conoce y sabe que tengo una perspectiva típica, sobre el rachato chileno, el hecho de ya armar una dirección, de acuerdo con el criterio clásico, ya lo va a dar. No se lo voy a explicar ahora, pero es una verdad. O sea, es un propósito. Eso quiere decir que el modo de presentar estas obras tiene un sentido polémico, polémico, en el mejor sentido, es que produce un conflicto de ideas. Esto, nada de lo que está puesto aquí es neutral. Entonces, ahora les explico, ¿por qué no es neutral? Imagínense ustedes, hay un señor que se llama Ophine Lippo, que es uno de los más grandes artistas chileno contemporáneo, y el tipo tiene una obra que va desde los años 70 hasta el día de hoy. Entonces, una misma obra, ¿cómo se construye la obra? Uf, no es muy difícil, hay momentos, hay momentos de desarrollo. Las obras se van construyendo, y se van construyendo no de manera continua, sino que son como varias líneas de trabajo que van simultáneo. Entonces, por momentos hay una línea que avanza más, que a otro se quede anachada, que después a otro se avanza más. Es mucho más dinámico el trabajo de una actriz, de una actriz de verdad. Hay actriz que trabajan en cinco pinturas al mismo tiempo, tienen un ojo, Marra, por ejemplo, el gran Robert Marra, trabajaba así, además decía, no, si me entiendo en un cuadro, una burra, me da nada en el mismo cuadro. O sea, el tipo, manejaba tal vez, dice, no, trabaja en cinco o seis al mismo tiempo. Va a tener una visión, va a tener varias cosas paralelas, y va agotando diversos temas, diversos problemas. Y lo que hace que impone es esto. Miren, miren este muro, por ejemplo, es súper importante. Ustedes no van a... Estas son dos pinturas del año 75. Estas son obras del 82. ¿Ven? No tiene nada que ver. No hay una relación enorme. ¿Cómo es el tipo que pinta esto? ¿El 75 se mantiene los trabajos? ¿Qué es el animal? Es que el tipo está trabajando en distintos tratos, con distintas velocidades, y se van a dar cuenta de que lo que más me importa el tipo que es, por ejemplo, la representación del rostro, la facialidad. Y en las pinturas del 75, lo que va a hacer el tipo es sacar un montón de fragmentos y holográficos, o sea, que hay que ver con la imagen, de medios, de medios que provienen de la cultura popular, o sea, del comín, de la revista de caricatura política, digamos, un contacto, un pase, pero, sobre todo, cómo el tipo también convierte en parodia personajes de la pintura, cómo los pone en situaciones ridículas, cómo agarra... En fin, va a armar dos. Él no siguió con esa línea de pintura, porque lo que hizo fue proseguirla en el terreno del mundo. O sea, después de esto, ahora hace una gran exposición de dibujo, de dibujo, de dibujo a la política china, trabajando sobre una mesa de... con paralelas. Entonces, todo lo que hacía el tipo, todo, todo, todo lo que dijo, era con lo que él llama una portopedia, ¿ah?, en el terreno del niño. Hace arte empleando todos los mecanismos del dibujo técnico. ¿Ven? O sea que, en el fondo, el tipo no hace un plano... ni hace un diagrama univirial. No, no, no. Sino que hace arte, pero usando todos los mecanismos del dibujo técnico. O sea, pervierte el dibujo técnico y opera... Una de las cosas que hace el arte es pervertir situaciones de la vida cotidiana y la incorpora en un universo nuevo, distinto. Por eso ustedes, de repente, pueden decir, yo no entiendo nada de esto. Claro, porque no participan del conocimiento en esta otra esfera. Pero como en toda la cuestión de especialización, el público...